Yo no sé cuál sea tu concepto de héroe o de superhéroe, pero yo en lo particular sí tengo bien claro a quién yo le daría el título de superhéroe. A veces la vida nos pone enfrente situaciones que solamente viviéndolas ya nos hacen una persona especial. Este es mi concepto de héroe, de su caja blanca, estoy matando instrumentales de mixtape 2011, el batallón. Ya, hoy quisiera ofrecerle honor a los héroes anónimos, sin capas, sin poderes, que no salen en periódicos. Como los niños que en semáforo veo a diario, que han limpiado más cristales que un empleado del acuario. De igual manera, héroe que la madre soltera, que cría a sus hijos a solas porque el padre fue un cualquiera. Que lucha por su cría sin un perro que le ladre, que se puso grano, felicita en el día del padre. Un joven con paciencia que debe de obedecer a un policía analfabeto que no llegó al bachiquero. Tenemos que seguir luchando, aunque esté mala la cosa, son tiempos difíciles y la pantera hay color rosa. Esto es pa' que tiene un sueño o pa' que lucha el puño, pa' que trabaja todo el año, no lo crían como ñoño. Pa' que Paco me empeñó, aunque su imagen bañó, pero tiene la frente en alto porque a nadie engañó. También va por los guerreros que no están a nuestro lado, que lucharon por un sueldo, es simple cirujano. Sobreguí en la misión cuando muchos de subestiman a que hay asesino azul y también sueldo que asesina. No siento respeto por ningún corrupto funcionario, más respeto un profesor mal pagado que cumple un horario. Llamo héroe, al que con su razón no cumple norma, es que yo no me conformo viendo otro que se conforma. Héroe, son familias que viven sin techo, víctimas de abuso en huelga exigiendo su derecho. Héroe, la joven que aguantó la situación, acotada por su jefe, todo por su superación. Me da rabia ver nuestra niña dando paso al falso, a veces quien limpia tu bota anda trabajando descalzo. Que vienen tiempos mejores, no sirven de consuelo, tratemos de alcanzar el cielo, pero con lo que en el suelo. Ya, esto es un homenaje a la persona que en realidad yo considero que son héroes. Tal vez dos minutos y pico no son suficientes, pero yo creo que dentro de mí, estoy un poco satisfecho porque me desahogué. Yo soy Caja Blanca, del batallón, estoy matando instrumentales de Miss Day, y para mí es un placer sentirle tributo a usted.